Hoy soy un joven feliz, pero no siempre fue así. Mi nombre es Pedro, tengo 22 años. Cuando llegué en el grupo YPG, era un joven depresivo, lleno de odio, de rencor. Mi familia quería acercarse a mí, pero yo no podía dar ese amor que mi familia quería de mí. Yo tengo todo el amor de mi familia, pero eso no me llenaba el vacío que tenía dentro. Me encerraba en el cuarto o en los baños, me quedaba en la cama, yo no quería levantarme porque sentía un gran vacío dentro de mí. Llegó un punto en que yo empecé a beber alcohol y perdí el amor de mi familia y casi ya no hablaba por mi familia porque es tanto el odio y el rencor que tenía adentro. Yo no podía ser feliz y yo no podía acercarme a personas, siempre me quedaba lejos. Era un joven bien tímido, yo no podía acercar a personas cuando hay una fiesta o algo así. Yo no puedo quedarme junto con ellos, siempre era un joven que siempre estaba apartado de las personas porque yo era un joven depresivo y ya no aguantaba más. Entonces decidí dar una oportunidad al grupo YPG, yo me fui participando en los servicios los domingos y en el grupo joven también me quedaba porque todos los jóvenes ahí me recibieron con un cariño que yo no podía recibir afuera y entonces es ahí, porque yo siempre era un joven tímido y ellos me trataban bien, no me trataban como, ah ese joven es así, no, sino que ellos me daban cariño, me daban atención, me buscaban y cuando yo no aparecía ellos me llamaban, ellos estuvieron pendientes de mí casi todos esos tiempos y de ahí mi vida fue cambiando poco a poco. Ellos no se burlaron de mí, de mi timidez, sino que ellos buscaron la manera como acercarse a mí porque yo era un joven tímido, entonces mi vida fue cambiando poco a poco. Ahora soy un joven feliz, ahora puedo decir que mi vida cambió por completo, ahora ya no soy más tímido. El grupo YP es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es lo maravilla porque nunca hubiera encontrado ese lugar donde estoy ahora con el grupo joven, tengo amigos, tengo todo, tengo el cariño de mi familia. Es algo maravilla que me pasó en mi vida, que yo nunca llegué a pensar que mi vida estaría ahora, hoy, porque yo era un joven bien tímido, ahora ya no soy más tímido. Yo descubrí mis talentos en el YPG, ahora hago obras de teatro, yo nunca en mi vida pensaba hacer esa obra porque era un joven tímido, ahora puedo decir que mi vida está cambiada.